Hay cuatro de los 125 municipios de Antioquia son productores de café. El departamento se prepara para hacerle frente a la cosecha cafetera que comienza a principios de septiembre y que este año enfrenta un gran reto debido a la pandemia. De cada tres empleos en el sector rural colombiano, uno lo aporta al sector del café. De ahí la importancia del consumo interno para que la cadena productiva no se vea afectada. El reloj marca las 7 de la mañana y como todos los días desde hace 30 años, María Eugenia deleita a las personas del centro con su receta particular para preparar el tinto. Hacerlo con amor, echarle amor para que ese tinto. Muchas veces yo hago mi tinto por la mañana y ya los clientes me están diciendo, ay pero si tiene el suyo. A punta de tintos a 500 pesos esta mujer y otras 450 se convierten en el sustento de sus familias. Y aunque hace una semana retomaron sus labores, la soledad del sector evidencia las consecuencias de la pandemia. Yo me vendo dos termaditos de tinto, son 24 tintos. Yo me vendía 6, 7, 8 termaditos de tinto. Cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Les decimos que bienvenidos, que nos sigan comprando el tintico, que tenemos que llevar un sustento a la casa. El otro lado de la cadena de valor lo representan los recolectores. En Antioquia son 79 mil familias caficultoras quienes se preparan para recibir la cosecha cafetera, una de las épocas económicas más importantes para el sector. Aunque en cafeterías y tiendas de café las ventas han disminuido en la pandemia, en los hogares colombianos se aumentó el consumo. Un incremento de cerca del 26% en los hogares colombianos, porque ese aumento ha servido precisamente para que la cadena siga en una demanda importante, también el consumo en el exterior. Un aroma lleno de contrastes en este momento que atraviesa el mundo y que continúa siendo un motor de desarrollo social y económico para el país.